Estudiantes de salud de las diferentes universidades de Pasto y trabajadores profesionales de esta rama protestaron nuevamente por la nueva reforma a la salud que propone el presidente Juan Manuel Santos, la que busca darle autonomía a las entidades prestadoras para el manejo de los pacientes de primer orden. Este es un movimiento de dignidad de la salud en Colombia. Por lo tanto hicimos una convocatoria y hay más de 1.300 personas aquí reunidas protestando por ese proyecto de ley de reforma a la salud que es un proyecto meramente económico. Nosotros queremos un modelo de salud pública en donde se le dé importancia a la promoción de la salud, a la prevención de la enfermedad. Los manifestantes piden que se garantice el derecho fundamental a la salud de toda la población colombiana y la erradicación del enfoque de mercadeo del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud, al mismo tiempo que se garantice las condiciones dignas de empleo y trabajo de todos los empleados de la salud en Colombia. Nosotros consideramos que esa reforma no soluciona los problemas de salud que hay en Colombia, ya que consideramos que el principal problema de salud en Colombia es la intermediación financiera de las EPS. Son ellas quienes a nosotros los médicos nos irrespetan nuestra autonomía. Son ellas quienes le deben millones de pesos a los hospitales públicos y privados colombianos. Son ellas quienes niegan a los pacientes sus derechos y su acceso a un servicio digno de salud. Por eso nosotros consideramos que una verdadera reforma pasaría primero por eliminar totalmente la intermediación financiera y lastimosamente esta reforma simplemente les cambia el nombre a las EPS. Se conformará una mesa nacional permanente entre el Gobierno Nacional y el Gremio de la Salud porque se amenaza con entrar a un paro nacional si las directrices del Gobierno no cumplen con una transformación social y permanente para el bienestar colombiano.